Compas del Terreno nos miramos, por qué no decirlo, a estar en los premios o a un Grammy, lo que todo de repente los colegas o artistas anhelamos siempre, llegar a lo más grande que es a los premios, a los béisbol, uno nunca sabe de repente. Si no tienes metas, jamás vas a salir adelante. Gracias por ver el video.